Fruterías Linda, apoyando su economía y la mexicana en sus tres conceptos, Agranel, Mágica Tradición y Restaurant Supply presentan Gracias por estar un programa más en este, por supuesto, su programa Hasta la Cocina, por supuesto, también por Canal 66. El día de hoy vamos a preparar una rica filete mariposa de puerco, de verdad, de Cowie. Vea qué bonita presentación. Luego vamos a platicar un poquito más a profundidad sobre este producto. Por favor, vaya por lápiz, pluma y papel para que note los ingredientes del día de hoy. Y algo muy importante, me cuento en las instalaciones del Club Camac. De verdad que está fabuloso el club. Tiene alberca, tiene área de juegos para niños. Es más, a mí me sorprendió que hasta guardería tienen algo muy importante porque tienen diferentes disciplinas. Cualquier duda, de verdad que en Facebook Club Camac, ahí ustedes le van a poder apoyar. Y por supuesto que ahorita ya viene la temporada de verano, 10 días antes de que termine el mes de mayo. Ustedes podrán ver lo que es las preinscripciones ahí en Club Camac. ¿De acuerdo? Entonces, por favor, vaya en algo en que anotar para que vea los ingredientes del día de hoy. Los ingredientes del día de hoy son filete mariposa, 500 gramos, lechugas mixtas, una pieza, manzana verde, una pieza, queso fresco, 100 gramos, almendra, 30 gramos, balsámico, 50 mililitros, una pizca de arándanos. Y por supuesto, salsas gourmet coqui, que vamos a utilizar la de semillas. Vamos a un corte y regresamos. Al momento de cocinar es sumamente importante el balance de los alimentos. Por eso yo uso y recomiendo delizal, totalmente natural. Delizal en sus tres presentaciones, en sus dos variedades, original y light. Delizal, la mejor opción por su origen natural. ¡Origo ser! Delizal, la mejor opción por su origen natural. ¡Origo ser! Ahora puedes disfrutar La original o sin azúcar Coca-Cola, siente el sabor Al momento de cocinar productos del mar Yo siempre busco y recomiendo lo natural Por eso utilicen orgánico shrimp pescadería Estos productos son orgánicos Porque son 100% Se pescan a través de embarcaciones mayores Manejamos una gran diversidad de productos La mayoría de ellos vienen de Puerto Peñasco Véanlo también vía Facebook Y pues bueno, con nuestra amiga Araceli Podrán encontrar todo el producto que ustedes buscan Al momento de elegir mi fruta y verdura Para mi hogar o restaurante Siempre busco calidad y frescura Además Fruterías Linda cuenta con excelente área de carnicería Y un gran trato Gracias Y por supuesto El más completo surtido de abarrotes Y no se olvide de los paquetes más completos Para sus carnes asadas Por su precio, calidad y surtido Fruterías Linda es mi elección Cuando necesito preparar un platillo en base a cerdo Mi primera opción siempre es Kowie Por su sabor, calidad y variedad Recuerda que en Kowie podrás encontrar productos Como de cebrada de cerdo Chuleta ahumada Jamón americano Costillas hot ribs Filete mariposa Nueva línea de aderezos Y productos para marinar Como blue cheese Hot barbecue Salsas paralitas Aderezo ranch Salsa barbecue Y jugo sazonador Y salsa tipo inglesa Recuerda que al momento de cocinar Con carne de cerdo Piensa primero en Kowie Para mí, la calidad de mis platillos Como de los ingredientes Son sumamente importantes Por eso recomiendo Tienda La Mexicana La Mexicana en sus tres conceptos La Mexicana a granel La Mexicana mágica tradición Y la Mexicana restaurant supply La Mexicana restaurant supply Todos los utensilios necesarios Para tu restaurante, comercio y hogar Si no lo encuentras, te lo buscamos Local 9-10 y 11 Pasillo F Puerta 1 en Plaza La Cachanilla Mi cuerpo dice gym Pero mi corazón dice tacos Los tacos son amor No estás gordo Solo tienes un gran corazón Un taco al día Es la llave de la alegría A un buen platillo Nunca debe faltar una buena salsa Para darle ese rico toque de sabor Y salsas gourmet coqui Es la mejor opción Busca sus cuatro variedades Tres chiles y chocolate Chile morita Chile de árbol Y semillas Son el complemento perfecto Para marinar pollo Carne Acompañar cualquier alimento Y hasta para un postre Recuerda Salsas gourmet coqui Va con todo Bueno amigos Ya estamos de regreso Después de esta breve pausa Vamos a dar inicio a esta receta Que es lo que vamos a preparar hoy Bueno Un filete De mariposa Por supuesto De coqui Con una salsa riquísima Gourmet coqui De semillas Que aquí ya la tengo abierta De una vez la voy a empezar A este Voy a bajarle un poquito A lo que es mi parrilla Recuerde también La parrilla que estoy utilizando De la mexicana Todo lo que usted necesita En equipo Para el hogar Y para su restaurante Entonces Así es la presentación Que usted puede encontrar En Cowie Vea que bonito Incluso para que ya Llegue y directamente Lo pueda tener En su refrigerador Para después utilizarlo O utilizarlo al momento Incluso Si usted quiere acercarse Con los muchachos Que de verdad Los van a atender Como reyes y reinas Ahí cualquier duda Si necesitan el producto Congelado Yo creo que también Se los puede dar Si todavía no lo va a utilizar Para que lo lleve directamente A lo que es su congelador Y después Irlo utilizando De verdad Que está totalmente Delicioso Entonces voy a abrir Lo que es Mi paquete De estos ricos Filete De mariposa De Cowie Déjenme Voy a abrir esto Con mucho 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 cuidado Aquí está Vean que bien Vienen empacados No voy a tratar De no utilizar Mi cuchillo De acuerdo Para poder Abrir aquí Ahí está Ya abrió Entonces con mucho cuidado Voy a abrir Mi producto Aquí está Lo que yo voy a utilizar Vean que bonito Y que excelente calidad Tiene Así los voy a dejar Ni siquiera Los voy a cortar Los voy a dejar Así de largos Fíjense Es una carne Completamente magra Que quiere decir Que prácticamente No tiene Nada 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 De grasa Eso es algo Muy importante Y que es proteína Puerco De acuerdo Y lo que voy a hacer Simplemente Si se fijan Nosotros tenemos Un lado más delgado Y un lado más grueso Lo que yo voy a hacer Es que sea del mismo grosor Para que el proceso de cocción Sea lo más uniforme Posible De verdad Que este producto Se ve delicioso Voy a abrir con mucho cuidado Lo que es Mi puerquito Si Estas Este Filete mariposa Yo lo puse Como una idea De milanesa Sin embargo Esta milanesa Yo no la voy a empanizar Le estoy llamando Milanesa Porque voy a Hacer Que se vea Como estas sábanas De milanesa Que estamos un poquito Acostumbrados Vamos a consumir Pero en vez de empanizarlo Voy a utilizar La salsa de semillas Coqui Que me va a ayudar Como una No voy a decir Una especie De empanizador Pero que le va a dar Esta textura Al momento de empanizar De acuerdo Voy a mover Perdón Voy a cortar Un poquito Un poquito Un poquito más Lo que es Mi filete mariposa Que si usted así Lo quiere dejar de grueso No hay ningún problema Simplemente yo lo voy a hacer Un poquito más delgado Para que quede Más uniforme La cocción Y no tener ningún problema Y por supuesto Al momento también De agregar Lo que es Salsa gourmet Coqui De semillas Primero que nada Yo voy a poner Un poquito de pimienta Aquí yo lo estoy Sazonando Le estoy otorgando Un poquito más De sabor Sin embargo Salsas coquilla También tienen Un toquecito Voy a poner Por supuesto Delizal Que ahorita estoy Utilizando la light Si se fijan Es baja En este Sodio De acuerdo Aquí lo voy a poner Con mucho mucho cuidado Voy a voltear Todo Otra vez mi puerco Y voy a colocar Lo que es Mi pimienta Recuerden que Este Delizal Es sal granulada De mar Sal marina Con pequeños cristales Producidos En la región costera Del mar De cortez Cualquier duda Con marisol Número 900 Fraccionamiento Héctor Corella De acuerdo Aquí es donde Usted puede encontrar Delizal Y también ya lo puede Encontrar en la mexicana Ahí también puede Encontrar delizal De acuerdo Vamos a mover Un poquito más Lo que es Nuestro sal Voy a subir Un poquito más Mi temperatura Que voy a utilizar Déjenme Así Para que no se me vaya A pasar Y voy a empezar A colocar Nuestra salsita Vean que padre Está esta salsa Viene totalmente Los tropiezos Que yo necesito Ajonjolí Cacahuate Semilla de calabaza Uy está quedando Delicioso Esto de verdad Que sumamente delicioso Me voy a ver Bastante generosa Así los voy a hacer Los voy a untar Completamente Para que se fijen Que todo en cocina Se vale De acuerdo Voy a botar esto Con el mismo aceite Que se pegue Como yo esta Cuchara La utilicé Para untar Voy a utilizar Otra cuchara Por si esta salsa No me la termino Que no tenga Ese toque Con el puerco De acuerdo Por si usted Luego lo quiere poner Con un ave O lo quiere utilizar Para otro Tipo de receta De acuerdo Para no contaminarlo Si Déjenme limpio Un poquito mi mano Ya saben Que a mi me encanta Así hacerlo Rapidito Untarlo Con mucho Mucho cuidado Incluso Esta receta También Si le ponemos Un poquitito De achiote Va a quedar Delicioso Voy a colocarlo Directamente A mi sartén Que esta bastante Caliente Ahí voy a colocar Lo que es Mi este Puerquito Mi filete Mariposa Que lo voy a convertir En milanesa Y vamos a ir A una pausa Y regresamos Para que vean Como continúa Esta deliciosa receta Al momento de cocinar Es sumamente importante El balance de los alimentos Por eso yo uso Y recomiendo Delizal Totalmente natural Delizal Delizal En sus tres presentaciones De sus dos variedades Original Y light Delizal La mejor opción Por su origen natural ¡Origo ser! Al momento de elegir Mi fruta y verdura Para mi hogar o restaurante Siempre busco Calidad y frescura Además Fruterías Linda Cuenta con excelente área De carnicería Y un gran trato Gracias Y por supuesto El más completo Surtido de abarrotes Y no se olvides De los paquetes Más completos Para sus carnes asadas Por su precio Calidad y surtido Fruterías Linda Es mi elección Cuando necesito preparar Un platillo En base a cerdo Mi primera opción Siempre es Kowie Por su sabor Calidad y variedad Recuerda que en Kowie Podrás encontrar productos Como deshebrada de cerdo Chuleta ahumada Jamón americano Costillas hot ribs Filete mariposa Nueva línea de aderezos Y productos para marinar Como blue cheese Hot barbecue Salsas paralitas Aderezo ranch Salsa barbecue Y jugo sazonador Y salsa tipo inglesa Recuerda que al momento De cocinar Con carne de cerdo Piensa primero en Kowie Para mi La calidad de mis platillos Como de los ingredientes Son sumamente importantes Por eso recomiendo Tienda La Mexicana La Mexicana En sus tres conceptos La Mexicana Agranel La Mexicana Mágica Tradición Y la Mexicana Restaurant Supply La Mexicana Restaurant Supply Todos los utensilios Necesarios para tu restaurante Comercio y hogar Si no lo encuentras Te lo buscamos Local 9-10 y 11 Pasillo F Puerta 1 en Plaza La Cachanilla A un buen platillo Nunca debe faltar Una buena salsa Para darle ese rico Toque de sabor Y Salsas Gourmet Coqui Es la mejor opción Busca sus cuatro variedades Tres chiles y chocolate Chile morita Chile de árbol Y semillas Son el complemento Perfecto para marinar Pollo Carne Acompañar cualquier alimento Y hasta para un postre Recuerda Salsas Gourmet Coqui Va con todo Ven y disfruta De los beneficios De ser miembro De Club Camac Contamos con excelentes áreas Como suites Gimnasio Salón de eventos Jardines Alberca Spa Y nuestro restaurante Para tus eventos privados Sé parte de Club Camac Todo en un mismo lugar Ok amigos Ya estamos de regreso De esta breve pausa Y lo que vamos a preparar Es la rica ensalada Que va a acompañar Esta deliciosa Milanesa de cerdo Por supuesto Elaborada con salsa De semilla coqui Porque les digo Milanesa Por la manera En que yo la extendí Sin embargo Usted lo va a encontrar En Cowie Como filete de mariposas Si usted lo quiere dejar Un poquito más grueso O más delgado Dependiendo de lo que usted Decide ahora Algo muy importante Y que me preguntaban Fuera de cámara Que tanto tiempo le di A cada una de estas Milanesas De puerco O filete mariposa De puerco Aproximadamente De 6 a 6 minutos De cada lado De acuerdo Voy a bajarle un poquito La temperatura A lo que es mi grill Entonces para hacer Mi ensalada Lo primero que yo voy a tomar Son lechuga bola Y la voy a trocear Algo muy importante De esto Déjenme voy a tomar Un poquito Aquí tengo Digo Un poquito más Porque eso es solamente Para que ustedes lo observaran Hay que pensar siempre En nuestro comensal Que es lo que Vamos a utilizar Por supuesto Toda esta fruta Y verdura De frutería linda Voy a tomar Un poquito De lo que es Mi lechuga Romana Que la verdad Esta lechuga Nunca se raja Esa es la realidad Está muy muy rica Y cambiamos un poquito Por eso yo le decía Un poquito De lo que era La variedad De lechugas mixtas De acuerdo Voy a quitar Unos cuatro bracitos Eso es lo que yo Voy a quitar Esto si se fijan Es una receta Totalmente saludable Que la puede comer Cualquier miembro De nuestra familia Algo muy importante También Recuerden Me encuentro En las instalaciones Del Club Camac Muchísimas gracias Por permitirme grabar Aquí el programa De verdad Que está fabuloso Club Camac Entonces vamos A trocear Un poquito más Nuestra lechuga Y no se les olvide Que tenemos Lo que es Nuestra milanesa De puerco Que se está Aquí cocinando De acuerdo Fileta mariposa Ahí por supuesto En Cowie Voy a mezclar Muy bien Nuestras lechugas Yo quise Tener estos ingredientes Pues que creo Que saben Bastante ricos Una mezcla Muy adecuada De lo que Nosotros estamos buscando Y voy a colocar También almendras Estas almendras No las voy a cortar No las voy a filetear Las voy a dejar Enteras Porque recuerden Que lo que nosotros Estamos utilizando Como milanesa Es salsa de semillas Coqui Por supuesto Una salsa gourmet Y está entero Lo que es nuestra semilla Para darle Ese balance Que necesita Tanto mi milanesa Como mi ensalada Voy a espolvorear Estas ricas Almendras ¿Qué tanto de almendras Le voy a poner? Pues bueno La que usted necesite De verdad que también Bueno ya le voy a poner Toda verdad La que usted necesite Y voy a espolvorear Un poquito de arándanos De acuerdo O cranberries Deshidratados O secos De acuerdo Pero pues realmente Son deshidratados Y por eso también Se le llama seco ¿Si? Y vamos a utilizar Lo que es nuestra Este bueno Voy a dejar este aquí Que creía que me estorbaba Pero no Voy a utilizar Un poquito de La manzana verde Cada vez que yo utilizo Manzana verde Me acuerdo mucho De mi mamá Es su fruta favorita Para mi Un saludo Allá a la casa Mi papá también Mi hermano Mi abuelita Mis tíos Primos Sobrinos De todos Ahora si familia Muchísimas gracias Luego me dicen Que no les mando saludos Aquí está el saludo Siempre me acuerdo De ustedes Y muchas gracias Por seguirme apoyando En estos proyectos Ahí me Pues les mando Un besote Entonces bueno Sigo cortando Lo que es Mi manzana verde De esta forma Esta receta Va a estar Bastante fresca Incluso si usted Se le ocurre Otra guarnición Para este 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 puerco De acuerdo O este filete Mariposa Pues bueno Porque no También vendría bien Un rico puré de papa Sin ningún problema Y por supuesto Agradeciendo a mis patrocinadores Asadero El Chava De Villafontana Puede encontrar Tacos de carne asada Al pastor Tripas Quesadillas Big taco Pisadilla Que está delicioso Por supuesto La mexicana Con sus tres conceptos A granel Mágica tradición Restaurante Supply En local 9, 10 y 11 En plaza La Cachanilla Voy a tomar Mis pinzas Y por supuesto En Cowie Que ahí va a encontrar Todo este tipo De productos deliciosos Como lomo adobado Chuleta ahumada Costillas barbecue Este Híjole Rebeyes Medallón de puerco Y todos son productos Totalmente de especialidad Que quedan deliciosos Vean como está quedando Bien lo que es Mi milanesa de puerco Muchas gracias También a Salsas Gourmet Coqui Que usted puede marinar Pollo, pescado, mariscos Carnes de res De cerdo Incluso hasta postres Porque no En sus cuatro variedades Chile morita Chile de árbol Semillas Chile Y chocolate Vamos a seguir Moviendo lo que es Nuestra ensalada Y aquí tengo Por supuesto Lo que es queso Que también usted Lo va a encontrar En Frutería Linda Que usted Encontrará Abarrotes Frutas Verduras Embutidos Quesos Este También porque no Paquetes para sus Carnes asadas Ahí también lo puede encontrar No se preocupe Y por supuesto Orgánico Shrimp Pescadería Voy a colocar Trozos bastante amplios De lo que es El queso Que nosotros Vamos a consumir Yo soy amante Del queso fresco Aquí lo única Diferencia Al queso fresco Al queso panela Es que es un poquito Más salado Si usted necesita Un queso Con menos De este tipo De características Pues bueno Un queso panela Le puede venir muy bien De verdad Que no me voy a resistir Lo voy a tener que probar Del queso No me lo puedo acabar En fin Soy quesera Me encanta Entonces voy a poner Unas gotitas De limón Amarillo Vean que rico Va a quedar aquí Por supuesto Mi pimentero De esta manera Y por supuesto Del y sal Recuerden Sal Granulada Marina De acuerdo Y Lo vamos a mover De esta Forma Si voy a colocar Un poquito De aceite de oliva No voy a hacer La vinagreta Le voy a cambiar Ahorita se me acaba De ocurrir Ya cambié la receta Que les puedo decir Un poquito De aceite de oliva Muy 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 poquito Pero Como aquí También tiene aceite Pero que ya está Infusionado Para que le haga Como este maridaje Y este match perfecto Que agarre un poquito De ajonjol Y que le va a venir Muy bien Pues miren ya Que por eso le digo Que estoy cambiando La receta Para que vea También hay Salsas gourmet Cookie Que no nada más Hasta para vinagretes Ya se las estoy poniendo aquí Entonces bueno Vamos a seguir mezclando Nuestra deliciosa ensalada ¿Por qué le estoy poniendo Fruta a mi ensalada? Porque el puerco Va muy bien Con todas las cuestiones Agridulces De acuerdo Y si no le gusta El agridulce Pues bueno Obtenga una fruta O una verdura Pero de preferencia Fruta que sea ácida Para evitar Lo que es Nuestra dulzor Que tengo aquí De acuerdo Voy a Ahora si poner Unas cuantas gotas De balsámico Si usted dice Hoy no tengo todo Por separado Pero tiene vinagreta Balsámica Lo puede utilizar O incluso El aderezo O vinagreta De su elección Si usted Esta dieta No se preocupe Simplemente Limón amarillo Sal y pimienta Está listo O simplemente Aceite de oliva Sal y pimienta Y está listo De acuerdo Vamos a un corte Y regresamos Para que vean Cómo finaliza Esta deliciosa receta Al momento de cocinar Es sumamente importante El balance de los alimentos Por eso yo uso Y recomiendo Delizal Totalmente natural Delizal En sus tres presentaciones De sus dos variedades Original y light Delizal La mejor opción Por su origen natural ¡Origo C! Ahora puedes disfrutar La original O sin azúcar Coca-Cola Siente el sabor Al momento de cocinar Productos del mar Yo siempre busco Y recomiendo Lo natural Por eso Utilicen Orgánico Shrimp Pescadería Estos productos Son orgánicos Porque son 100% Se pescan A través De embarcaciones Mayores Manejamos Una gran diversidad De productos La mayoría de ellos Vienen de Puerto Peñasco Véanlo también Vía Facebook Y pues bueno Con nuestra amiga Araceli Podrán encontrar Todo el producto Que ustedes buscan Al momento de elegir Mi fruta y verdura Para mi hogar O restaurante Siempre busco Calidad y frescura Además Fruterías Linda Cuenta con excelente Área de carnicería Y un gran trato Gracias Y por supuesto El más completo Surtido de abarrotes Y no se olvide De los paquetes Más completos Para sus carnes asadas Por su precio Calidad y surtido Fruterías Linda Es mi elección Para mi La calidad De mis platillos Como de los ingredientes Son sumamente importantes Por eso Recomiendo Tienda La Mexicana La Mexicana En sus tres conceptos La Mexicana A granel La Mexicana Mágica Tradición Y La Mexicana Restaurant Supply La Mexicana Restaurant Supply Todos los utensilios Necesarios Para tu restaurante Comercio Y hogar Si no lo encuentras Te lo buscamos Local 9-10 y 11 Pasillo F Puerta 1 En Plaza La Cachanilla Mi cuerpo dice Gym Pero mi corazón Dice Tacos Los tacos son amor No estás gordo Solo tienes un gran corazón Un taco al día Es la llave de la alegría Ven y disfruta De los beneficios De ser miembro De Club Camac Contamos con excelentes áreas Como suites Gimnasio Salón de eventos Jardines Alberca Spa Y nuestro restaurante Para tus eventos privados Sé parte de Club Camac Todo en un mismo lugar Amigos ya estamos de regreso Para que vean como finaliza Esta deliciosa receta Vamos a colocar Lo que es Nuestra ensalada La voy a poner Voy a pensar Que mi plato Tiene una división De acuerdo Así la voy a poner Para que vean que rico Yo les platico Estoy abusando un poquito De la ensalada No significa que usted Para una persona Ok Pero también Si usted quiere disfrutar De todo este platillo Usted solo No hay ningún problema Nomás que tenga mucho cuidado Con consumir en exceso De acuerdo Vean que rica Está quedando Esta ensalada De verdad Híjole Se me está haciendo agua La boca Y más que tiene Este queso fresco Aquí lo voy a poner Y por supuesto Voy a colocar Mi milanesa De puerco O mi filete Mariposa Lo voy a llevar Aquí dejo Me muevo este Estoy haciendo yo dos Pero me adelanté Un poquito Para que vean Cómo va a quedar Y cómo se ve Esta deliciosa Milanesa Así es Así es Así es como queda Voy a tomar De lo que me quedó Un poquito En mi aceite Voy a quitar un poquito El excedente No se preocupen Lo que necesito es Para complementar Mi plato Recuerden Yo por qué estoy poniendo Uno Por simplemente Presentación ¿Por qué? Porque mi paquete Venía en dos Voy a poner un poquito Más de esto Así lo voy a poner Voy a apagar Un poquito Lo que es Mi plancha Y muchas gracias A mis patrocinadores Por seguir apoyando Este fabuloso programa Hasta la cocina Recuerden Cualquier duda O sugerencia Ya viene el 10 de mayo Alguna duda Que ustedes tengan De verdad Que estamos En la mejor disposición Para apoyarlos En cualquier duda De receta Que ustedes tengan Así es como finaliza Esta deliciosa receta Recuerden Mi nombre es Silian Padilla Muchísimas gracias El programa Lunes, miércoles Y viernes A las 12 de mediodía Y los domingos Repetición A las 10 y media De la mañana Si se perdió El programa Ya están todos Los programas En YouTube No se olviden Todos los programas Ya están en YouTube Y también Si lo quiere ver Si no puede ver La televisión Canal 66 En vivo Puede ser también En su aplicación En cualquier móvil Que usted tenga Ahí también puede bajar Y Canal 66 Entonces hasta su trabajo Lo puede ver Muchísimas gracias Mi nombre es Silian Padilla Y nos vemos El próximo programa Fruterías Linda Apoyando su economía Y la mexicana En sus tres conceptos Agranel Mágica Tradición Y Restaurant Supply Presentaron Mágica Tradición Mágica Tradición